... Amanece en el Parque Nacional Talampaya. Es el momento de volver, los días de campaña terminaron. Cada integrante del equipo de paleontólogos se dedica a una tarea, desde organizar el traslado de los fósiles hasta desarmar las carpas y lavar platos. Después de nuestras actividades en el campo, al finalizar el mismo, en Talampaya, en el Parque Nacional, nos dirigimos al Crilar, que es un centro de CONICET que se encuentra en Anillaco, y allí, en primera instancia, separamos los fósiles, tratamos de determinar y chequear las determinaciones que hicimos en el campo, y ahí seleccionamos qué materiales íbamos a dejar en el Crilar, que nosotros no estudiamos y para que estudien otros investigadores, y cuáles son de nuestra temática, y teníamos que pedir permisos para poder transportarlos al Museo de Buenos Aires y estudiarlos. 80, 2 vuelios. Balmán, 81 quedó en el campo. Sí, 82 quedó en el campo. 83, 2 vuelios. Las piezas que serán estudiadas en Buenos Aires necesitan el permiso de la Agencia de Cultura para salir de su lugar de origen, la provincia de La Río Garra. Y en el Museo, desembarcamos obviamente al día siguiente, empezamos a ordenar y empezamos a darle prioridades a qué trabajos realizar con esos materiales. Tuvimos la suerte que esta campaña fue muy fructífera, no siempre es así, pero realmente hemos tenido mucha suerte, hemos trabajado mucho, así que hemos pedido numerosos materiales, tenemos aproximadamente 15 bochones, o sea 15 ejemplares, para prepararlo, lo cual nos va a llevar varios años. En el Museo de Ciencias Naturales en Buenos Aires, Maximiliano se encarga de la preparación de los fósiles para su estudio. Dentro de las técnicas que se utilizan, principalmente para este tipo de sedimentos, se trabaja con martillos neumáticos de precisión, son unos lápiz, como un lápiz grabador, que tiene una percusión muy fina y muy gradual, que uno la va regulando y va a ir sacando el sedimento con mucho cuidado para que el material no se rompa. Este es un trabajo muy detallado y que depende la pieza que tenemos, el grado de detalle. Por ejemplo, un cráneo va a llevar muchísimo más trabajos por las cavidades, las estructuras frágiles, que tal vez un hueso largo. Yo me doy cuenta que la diferencia entre la roca y el fósil por un cambio de coloración, en este caso, y porque el hueso presenta un brillo totalmente diferente al de la roca. Eso contrasta bastante y ayuda al momento de prepararlo. También esto requiere un poco de años de trabajo y empezar a ver qué es y saber diferenciar bien los colores y los diferentes tonos de la roca con el hueso. Uno de los estudios más interesantes que se empezaron a hacer sobre los fósiles encontrados en Talampaya es el de biomecánica. Con eso lo que podemos hacer inferencias es sobre fuerza máxima de mordida, sobre qué tipo de alimentación podía consumir, porque no es lo mismo realizar un movimiento masticatorio para, por ejemplo, plantas o algunos alimentos que son más duros que simplemente carne. Tampoco es lo mismo el esfuerzo que tiene que hacer un cráneo para arrancar una hoja o para cazar un animal y matarlo. El estudio del material de esta campaña en Talampaya recién comienza. Esta roca es parte de una de las concreciones de los primeros materiales que vamos a preparar, que tiene un cráneo. Maximiliano empezó a prepararlo, empezó a encontrar que hay poscráneo, o sea que hay vértebras, huesos largos, o sea que va a llevar más tiempo del que pensamos. Calcular la preparación del mismo puede llegar seis meses a un año, depende de lo que se vaya encontrando, y a partir de que está limpio el material se puede empezar a estudiar. Por lo cual, desde que realizás la campaña hasta que el material es publicable, pueden pasar tres años. Después de la pausa, conocemos el trabajo de un paleoartista. ¡Ya volvemos!